32 pequeñines son los que cuenta ya la Escuela Pumitas de la Liga Municipal de Béisbol, la cual también está tratando de formar una liga con niños de 13 a 17 años para que continúen creciendo dentro del rey de los deportes. Así lo comenta Netzagualcoyot Fuentes, presidente de dicho organismo. Es una dinámica diferente, nosotros queremos enseñar dentro de la diversión, no queremos presionarlos, sabemos que los niños tienen mucha hiperactividad y queremos encauzar esa energía a la enseñanza del béisbol, que ellos sepan jugar béisbol, pero sin un estricto apego a las reglas, sino que se diviertan y juegan béisbol. A partir de los 6 años, ya tenemos hasta 13 años, pues ya van 32 niños, pero también la Liga Municipal está tratando de impulsar a los jóvenes que de 13 años ya no tienen cabida en los equipos infantiles y de una edad de 13 a 17 años ya tenemos alrededor de 3 equipos, estamos tratando de hacer una liga. Esa es la intención, no nada más jugar la Liga Municipal en sus torneos tradicionales, sino también sembrar la semilla de 6 a 13 años y darle seguimiento a los jóvenes de 13 a 17 años.